De la noche, de la noche buena, bajo las estrellas por la madrugada. Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya y con devoción. Cantando, cantando, campobas, panderos, cantándole coplas al niño de Dios. Pajarillos que vais por el campo, seguid a la estrella, volad a Belén. Pues espera un niño chiquito, el rey de los cielos y la tierra es, volad a Belén. Pues espera un niño chiquito, el rey de los cielos y la tierra es. De la noche, de la noche buena, bajo las estrellas por la madrugada. Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya y con devoción. Canto, canto, campobas, panderos, cantándole coplas al niño de Dios. Canto, canto, campobas, cantándole coplas al niño de Dios. La Virgen bajó a lavar sus blancas manos al río. El sol se quedó hechizando, la luna se ha oscurecido, ríete niño. No, no llores más, que a mí me atribe verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Es el niño que aquí está, durmiendo sobre unas pajas. Tan pobre y humildes, nuestro supremo monarca, ríete niño. No llores más, que a mí me atribe verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, no me hagas cucheritos, que me vas a hacer llorar. Cállate aquello que hice, no volveré a hacerlo más. Ríete niño, no llores más, que a mí me atribe verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Campana sobre campana, y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. He cogido tu rebaño, a donde vas, pastor Pico. Voy a llevar al portal, de que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Campana sobre campana, y sobre campana dos. Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Caminando a medianoche. Caminando a medianoche, donde camina el pastor. Me llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Campana sobre campana, y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito. Voy a llevar al portal, de que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Aire el chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Aire el chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma. Por debajo del arco, el portalito, se descubre a María José y al niño. Aire el chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Aire el chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido. Y en un pobre pesebre, el gran recogido. Aire el chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Aire el chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma. Hacia Belén va una burra rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me chorremiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolate a rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me chorremiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. En el portal de Belén, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me chorremiendo, yo me lo quité. Quita niños al entrado, y al niño que está en la cuna rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me chorremiendo, yo me lo quité. Los pañales me han quitado. María, María, ven acá volando, que los pañalillos nos están robando. María, María, ven acá volando, que los pañalillos nos están robando. En el portal de Belén, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me chorremiendo, yo me lo quité. Han entrado los ratones, y al bueno de San José, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me chorremiendo, yo me lo quité. Le han roído los calzones. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos nos están robando. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos nos están robando. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos nos están robando. María, 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 María Noto mi verde, rege mantelor, venite adoré, venite adoré, venite adoré. Noto mi verde, venite adoré, venite adoré, venite adoré, venite adoré. Noto mi verde, venite adoré, venite adoré, venite adoré, venite adoré, venite adoré. Noto mi verde, venite adoré, venite adoré, venite adoré. Noto mi verde, venite adoré, venite adoré, venite adoré. San José es carpintero, la Virgen C.G., el niño hace madejas de seda verde ¡Qué risa tan mona! ¡Qué risa le daba! ¡Qué risa tan mona! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien Pronto y deprisa vamos al portal, que ha nacido el niño para nuestro bien Y hemos de adorarle y darle para bien Que ha nacido el niño para nuestro bien Y hemos de adorarle y darle para bien San José es carpintero, la Virgen C.G., el niño hace madejas de seda verde ¡Qué risa tan mona! ¡Qué risa le daba! ¡Qué risa tan mona! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa tan mona! ¡Qué risa le daba! ¡Qué risa tan mona! ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad, como cantando las glorias de la hermosa Navidad. Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad, como cantando las glorias de la hermosa Navidad. Es lo que canta la noche feliz, es lo que canta la noche sin par, en que Dios niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. Es lo que canta la noche feliz, es lo que canta la noche sin par, en que Dios niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. Campanas de nochebuena, suenan y quieren sonar, para anunciar que ha nacido el niño en el portal. Campanas de nochebuena, suenan y quieren sonar, para anunciar que ha nacido el niño en el portal. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz.